¿Qué es más importante, tener 350.000 euros o saber esconderlos? Julián Muñoz, no es lo que tengo, es lo que soy. Hola, muy buenas tardes. Problemas en Telecinco. Ayer por la tarde, Telecinco decidió prescindir de los servicios de Emilio Pineda, el tirantes, y Lucía Riaño, la otra. La visita de Efren y el estreno de Mi gemela es única hicieron... Mi gemela es hija única. ¿Qué? La serie se llama Mi gemela es hija única. No, Mi gemela es única. Y que más allá, si solo tienes una gemela, no hace falta aclarar que es única, ¿no? Quiero decir, tienes una gemela, es hija, la gemela es única. Bueno, sigue con el informativo. Y el estreno de Mi gemela es única... Sigo, sigo. Sí, sigue, sigue con el informativo. Igual le vamos a hablar de esto. No, esto es toda la puntillita. Sigue con el informativo y ya está. Vamos a ver, si quieres... Estamos haciendo un informativo, esto no es un show. Mi gemela es hija única. Sigue. La visita de Efren y el estreno de Mi gemela es única... Dijo que Telecinco prescindiera del programa Está pasando, solo que para que Efren dijera que se ha sentido engañado y decepcionado con Soraya. La ausencia de Está pasando mejoró la audiencia de la cadena. La salida de mujeres, hombres y viceversa, Efren se fue a entrenar. ¿Qué está pasando en Telecinco? Tiene imágenes de Efren a la salida de su entrenamiento. No vuelvas a llamarme la atención. Pero es... ¿Es hija? ¿Sí? Efren, pronto. Paolo, vacile el aparato. Ah, dígame, dígame. Verás, hemos comprobado que cada vez que tú sales en Telecinco, nuestra audiencia Cratche come una pizza calzone. Y así, sin calzone, y como queremos que vengas, mañana firmaré un contrato para que tú aparezcas en todos los programas de Telecinco. Perdón, ¿qué ha dicho? Que queremos que salgas en el pasaparol, en el telediario, en Bricomanía, y ahora que hemos mandado a Picasso al fondo del río, también le queremos que presientes el tempo, ¿qué te parece? Ya, pero es que yo solo sé quitarme la camiseta. ¡Perfecto! Bueno, pues nada. ¡Chao, bambino! Adiós, señor... Así le era, ¿no? Adiós. Más noticias. Los bailarines están de enhorabuena. El domingo se estrenó en Telecinco Operación Tony Manero. Operación Tony Manero, que por cierto, ¿esto lo has escrito tú? Sí. Pues Tony es con Y, que lo sepas. Operación Tony Manero se basa en la búsqueda del chico que interpretará el papel de Tony con Y Manero en el musical que se estrenará en Madrid el próximo año. 940.000 personas vieron el programa presentado por Cristian Galvez. Debido a la poca audiencia del concurso, los concursantes están bailando mal a propósito para intentar salir de ahí y entrar en la Academia de Fama. John Travolta. John, con H intercalada entre la O y la N... No, si esto está bien, no va a hacerlo todo mal. Ha visitado esta mañana la Academia y ha adaptado uno de sus bailes a una canción algo más española. ¿Qué está pasando en Telecinco? Tiene las imágenes. Que se te ve en aquel toro del agua, que se te ve en aquel toro del río, que se te ve en aquel que hay en la sombra, que se te ve en aquel que hay escondido, pero a aquel de la fuente, que nadie lo toque. Esto era... Esto era el informal, ¿no? El informal. Joder, la idea sí, pero el vídeo lo hemos copiado plano a plano esta mañana, que quede claro. Sí, claro. Queda clarísimo. Ahora hacemos un informativo de humor, ¿no? Pero no es que sea... No pasa nada. Seguimos. Anoche se vivió otra jornada triste en la casa de Gran Hermano. Sí. Gisela, también conocida como la Zampaboyos, para el gran público, fue la expulsada de... Pues no. Joder. Una pequeña broma. Tampoco he dicho aquí la Zamp... Sí, sí, vale, vale. Fue la expulsada de anoche. Gisela, la Zampaboyos es de las pocas concursantes... Lo hago así, lo hago así. Gisela, la Zampaboyos es de las pocas concursantes que no posará desnuda en interview, puesto que ya lo hizo antes de entrar en la casa. Bueno, aquí vemos a la joven concursante canaria luciendo tipo antes de entrar en la casa y comer bollos. Semanas después, los responsables de la revista Interview han decidido ahorrarse el dinero de una nueva sesión de fotos y utilizar la informática para ajustar los pequeños cambios físicos que ha sufrido la ex concursante. Así será el posado de la nueva Gisela. Podrán disfrutar en breve de la nueva portada. Este es el antes de Gisela y ahora podremos ver en muy breve el después de Gisela. Lo están viendo... Lo están viendo aquí. La hemos hinchado un poco para hacer la broma de que está más hinchada. Ritmo, chaval, que esto es televisión. Bueno, de todas formas, con Gisela, lejos ya de Guadalix, la décima edición de Gran Hermano tiene un claro ganador, según algunos. El jacuzzi. Estás hoy tocando. Los concursantes de Gran Hermano saben que sin el jacuzzi el programa perderá audiencia y están dispuestos a hacer cualquier cosa por mantenerlo en la casa. ¿Qué está pasando en Telecinco? Tiene imágenes de esta misma mañana. Hola. Hola, super. No te oigo bien, ¿eh? Hola, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Vale. Te cuento. Para la prueba de esta semana os hemos preparado una sorpresa. ¿En serio? Qué bien. Sí. Si superáis la prueba os podréis quedar con uno de los elementos de la casa. Vale. Sí. El elemento es el jacuzzi. Si superáis la prueba os podréis quedar con el jacuzzi. Tía, ¿es un jacuzzi? Un jacuzzi, sí. Ahora coge el sobre que tienes a tu lado, al otro lado, y léelo cuando estés con tus compañeros, ¿vale? Vale, cojonudo. Gracias, super. De nada. Bueno, 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 bueno. Lo vais a flipar. Me ha dicho que si superamos la prueba nos podemos quedar con el jacuzzi. ¿Cuál le das brava? Sí. Si queréis superar la prueba y quedaros con el jacuzzi tenéis que escoger a uno de vuestros compañeros y ahogarlo. Hostia. No, no, yo me niego a escoger un compañero y ahogarlo. Joder, pero qué rabia dan estas cosas. Al final yo me había traído un bikini super chiquitito para ponerme, tía, y no puedo. Joder, tía, igual que yo. Tenía uno en plan tanguita, precioso. Pues mis shorts. ¡Oh, púrreo! ¡Eh, no! ¡Me siento! ¡Deja de hacer fuerza, joder! ¡Deja de hacer fuerza! ¡Lo ha perdido todo el mundo! ¡Sí quedas como un señor, joder! ¡Ah! 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 Somos un informativo serio, pero eso era una broma. No somos tan serios cuando hacemos sketches, ¿no? Yo también lo tengo que decir lo mío. Uy, uy, uy. Y hasta aquí, hasta aquí llega ¿Qué está pasando en Telecinco? Hoy es miércoles 10 de diciembre de 2008. Y no olviden vitaminarse y supermineralizarse. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!